El nacimiento de dos de las grandes naciones del mundo El nacimiento de dos de las grandes naciones del mundo ¿Cómo fue la historia? El Pazuk trae que Vino Esab del campo, estaba cansado ¿Por qué tenía que estar cansado? Si es un hombre joven Él vivía en el campo ¿Por qué tenía que estar cansado? Dice Rashid en el lugar Que él venía de asesinar a una persona Venía de matar a alguien ¿A quién mató Esab? Trae, si no me equivoco el Sefer Megalea Mukot Que Esab era un hombre del Sade ¿Sí? Esab Iszade ¿Qué quiere decir que era Iszade? Era cazador Él iba a cazaba por la calle Cazaba animales, etc. En una oportunidad Lo vinieron a patotear a Esab ¿Quién lo vino a patotear? Vino Nimrod Nimrod era el rey De esa época ¿Sí? O es Heliot Gibor Bares Era fuerte Era muy fuerte Nimrod era el más fuerte de todos En esa época Entonces vino Nimrod Y le dijo a Esab Mirá nene Acá esta zona Ya está ocupada Buscate otro lugar para trabajar ¿Sí? Por ejemplo Yo quiero cazar acá ¿No? Tenía miedo Lo vino a amenazar Esab era un muchacho Y de repente vino Nimrod Y le dice que mirá No se puede Entonces no sabía lo que hacer ¿A quién le fue a consultar? Le fue a apuntar Y a Jacob Vino su hermano Le dijo Mirá Jacob ¿Qué hago? Está este Nimrod Dice No me deja cazar acá Dice que la zona Le pertenece a él Y a él Conocen Esta parte Yo veo los sábados Cuando se empiezan a pelear Los manteros Por la zona Hoy los viernes a la noche Mi suegro vive Argerich y Guacacay Cuando salimos Esta época ya De noviembre Diciembre Ya Viernes a la noche En el piso Ya están marcados Inclusiva hay gente Que ya está la noche anterior Reservando el lugar Para que no se lo saquen Esta es la zona Esta zona me pertenece No se toca Entonces le preguntó a Jacob Y digo ¿Qué hago? Digo Este me está amenazando Entonces le dijo Y a Jacob Y le dijo Mira Él Él no es fuerte Nimrod no es una persona fuerte Toda la fuerza que él tiene Es de la ropa que él tiene Él tenía la ropa La ropa era de Adama y yo ¿Qué pasó con la ropa? Cuando Lo Boreolam Lo Adama, Rishon y Jabba Habían comido del fruto Entonces en ese momento Se sintieron que estaban desnudos Bayaz, Laem Acaosurhukot Not Orbay Alvishem Le hizo una vestimenta especial Y esa vestimenta Que ellos tenían Era la vestimenta Que le daba fuerza Tenía poder Con esa vestimenta Pasó de la mano de Adama Pasó a la mano de Sheth Que era el hijo de Adama Después pasó a la mano de Metushelaj Después pasó a la mano de Noah Y Behemet Esa ropa tenía que pasar Para Shem Ben-Noach Shem el hijo de Noah Y vino Ham Y se la robó Y llegó a la mano de Kenan Y llegó a la mano de Nimrod La fuerza que tiene Nimrod No es de él No es una fuerza De su cuerpo Sino la fuerza de su ropa Le dijo Si vos lográs Pelear con él Y quitarle la ropa Entonces no tengas miedo Entonces fue Esau Que era un muchacho Le dijo a Nimrod Le dijo Mira vamos a hacer una cosa Te bato duelo ¿Si? Como en la época de antes Dijo Vamos a batirnos a duelo Vos decís que este lugar es tuyo Deféndelo Dijo Pero con una condición Sin la ropa Tipo como Henry ¿Si? ¿Si? Yorsito Y vamos a cuerpo a cuerpo Nimrod ¿Qué pensó? Este es un mocoso Luego ¿Qué ropa ni ropa? Se sacó la ropa ¿Si? Pelearon cuerpo a cuerpo Y fue una batalla Y Esau Y Esau Esa ropa Y esa ropa se las quería regalar A Abraham Abinu Porque Abraham Abinu Era Cohen Gadol En ese momento Y le faltaban las prendas Entonces él le quiso traer Una mataná ¿Si? Porque se lo dijo Aliteniná ¿Qué es Aliteniná? Esto que yo traje Es de na De Nimrod Y Abraham O sea Esto venía de ser De la mano de Nimrod Para Abraham Y ahora justo falleció El abuelo Ahí Abinu compró La primogenitura Y de ahí viene toda la historia ¿Si? Que nosotros Si Si trae Esto lo explica El El Megalea Mucot Le más Ya que estamos hablando De Esad Tiene calor ¿No? ¿Claro? Sí Bueno Le más Y a Acob y a Esad Se divide en dos naciones Esad era un hombre Que tenía Mucho poder De su palabra Tenía mucha fuerza Con la palabra Entonces Le hablaba Ah Ishak a vino Lo llevaba Lo traía Se hacía el bueno Se hacía el buenito Con el padre Y El pasó que trae Bayeab Ishak Etesab Kitzaiz Le pido Ishak lo quería Ahí tuvo muchas explicaciones ¿Por qué motivo Lo quería Ishak A Esad? Si aparentemente El bueno era Yaacob Esad era El malvado Entonces Hay sobre esto Desarrolla mucho Pero hay una necuda Que es importante Yo estaba escribiendo Sobre esto La fuerza Que le daba Ishak a Esad En confiar en él En creer en su hijo ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabía Que si iba a ir al Al enfrentamiento Al choque Al reproche Al golpe Sobre el hijo Lo iba a perder Por completo Él sabía Que si lo iba a tratar De acercar Iba a estar siempre cerca Y con un abrazo Entonces lo iba a poder Tener cerca de él Y esto es un Yesod en el Jinnuj Que es un Yesod Muy importante ¿Sí? Que los padres Creer en los hijos Confiar en los hijos Porque si la persona No les da confianza A los chicos Si no les sospecha Entonces lo que Termina siendo Es que ellos Se terminan alejando Si ellos llegan A la casa Y lo único que reciben Es un cachetazo Entonces no va a querer estar Se va a ir Ah pero como Se están portando mal Si se porta mal Pero si bien se porta mal Si lo vas a expulsar No va a volver nunca más Si vuelves a tratar bien Ese chico Va a volver sin para la casa Aunque sea Así Raúl y Zoar Él decía así Dijo a veces los chicos salen Y van a lugares Que no son cachorros Dijo si uno Es un papá inteligente Que lo espere O si no Que le deje Un café caliente En la mesa Con una masita ¿Sí? Con amor papá ¿Quién está festejando? Lo que fue Se fue al boliche ¿Sí? Se fue a jorobar Toda la noche Igual lo recibí con un café ¿Qué? ¿Acaso vos estás Autorizando eso? No, no estoy autorizando Pero estoy demostrando Que a pesar de todo Yo lo quiero Este chico siempre va a volver A la casa Si no Jasper Yo no voy a volver nunca más Ischac Le demostró A Esau Que a pesar de que estaba alejado Lo quería igual Por eso Cuando Bar Minan El pueblo de Israel Peca Después de las generaciones Llega la época Del Jurbán Metamigdash La destrucción del templo ¿Sí? Todos los Abot Salen a pedirle a Borgalam Que no destruya El pueblo de Israel Vine Abraham a Binu Y le pide Borgalam no lo escucha Vine Yacob A Binu le pide No lo escucha Vine Ischac Le dijo ¿Y qué? ¿Acaso yo no tenía Un hijo descarrilado En mi casa? ¿Yo no tenía un hijo Que no cumplía absolutamente nada? ¿Yo acaso lo eché De su casa? Dijo Borgalam Entonces vos tampoco Lo tenés que echar Ese es uno de los motivos Por el cual Ischac Era ciego ¿Por qué? Porque si Ischac Hubiese visto Lo que hacía el hijo Hubiese sido más difícil Tolerarlo Pero ojos que no ven Corazón que no siente Entonces Ischac Escuchaba lo que el hijo hacía Entonces cuando uno No lo ve Entonces es más fácil Superarlo Pero Ischac salió A defender Al pueblo de Israel Así como yo Pude tolerar A este hijo descarrilado Dentro de mi casa Permitiendo hacer Todas esas cosas Vos también Borgalam Tienes que defender A sus hijos Hoy conté algo Escuché ayer Dice que había Una persona Que estaba juntando dinero Estaba juntando plata Para No sé Para qué temas Necesitaba Entonces había recorrido Y llevó a la casa De un hombre Que era multimillonario Mucha plata tenía Entonces le dijo Mirá por favor Necesito que me ayudes Para esta causa Si me pueden colaborar Entonces el hombre rico Le dijo así Dice mamá Yo te propongo algo Yo tengo mucha plata Y vos plata no tenés Ahora vos tenés algo Que yo no tengo Entonces le escuchó ¿Qué es? Dice yo no tengo hijos ¿Vos cuántos hijos tenés? Entonces el hombre Le dijo Del bere Que tiene 17 hijos Dice Mirá vos tenés 17 hijos Yo no tengo ninguno Yo tengo un montón de plata Y vos no tenés nada Vamos a hacer un cambio ¿Si? Yo te doy Un millón de dólares Y vos dame uno De tus hijos Para criar Yo tengo unos cuantos Para mandar ¿Si? Entonces El hombre lo escuchó Dijo Por un palo Le dijo Bueno Dale acepto Entonces Mirá yo tengo muchos Elegí Entonces agarró Lo llevó a la casa Le paró a todos los 17 chicos ahí Para que elija uno Entonces vino el Ashir Mira Vio que uno Que dentro de todo Estaba bien presentable Porque va a llevar uno Que le empieza a hacer Despiole en la casa Tampoco ¿Si? Pasó más el que aparecía Que era más buenito De todos Dijo Dijo este Dijo No No Yacub No Yacub No Este es bueno Este es de lo mejor Que tengo Dijo No Yacub No Ese no se negocia Ni por 10 millones No se negocia Yacub Se queda acá Si querés Elegió otro Entonces Agarró Entonces Siguió eligiendo Elegió otro Le dijo No Israel Meir No Este no te lo puedo Dar La verdad No Porque No sabe lo que es Este muchacho Y así fue pasando Hijo por hijo Y le dijo No se negocian Los hijos no se negocian ¿Cómo te van a regalar un hijo? Ahora ¿Por qué digo esto? Porque para Borea Olam Para Yem Todos sus hijos Son todos especiales No hay un hijo No hay un Yehudí Que no sea especial Todos los chicos De Borea Olam ¿Si? Son especiales Entonces Acaub Los quita a todos A veces uno puede llegar A creer Diciendo Para mí Y a Yem No me quiere No No existe Que Borea Olam No quiera A uno de sus hijos No existe Que no los quiera No existe No hay No hay posibilidad Cuando fue El pecado De los espías De los Merraquelim Había pasado Que vinieron los Merraquelim Y dijeron ¿Si? Que nosotros no vamos a poder Con este pueblo ¿Cómo puede ser? Acaso sospechaban De la fuerza De Borea Olam Entonces los espías Traen Jafez Haim Así Los espías Ellos tenían un argumento Dicen Mira A Yem Es todo poderoso Seguro Y puede conquistar A todas las naciones La puede conquistar ¿Pero a quién? ¿Para quién? Para un tzaddik Pues nosotros no somos tzaddikis Nosotros no somos buenos Entonces ¿Por qué Ayer va a ser un milagro Para nosotros? ¿Qué merecimiento tenemos Que Ayer va a ser un milagro? ¿Por qué Acavoshu va a ser un milagro Para nosotros Si realmente Nosotros Aparentemente No lo merecemos No lo merecemos Y justamente Lo que Yoshua y Kalev Defendieron Están equivocados Borea Olam También que la persona Sea pecador También lo ama También lo quiere Y también lo defiende Una sola cosa Reclama Acav ¿Sí? Raq va a yema El timbro A ser en contra A propósito Y a ni desafiar A Borea Olam Eso no Eso no se acepta Pero que la persona Tenga tropiezos Tenga caídas No existe una persona Un tzaddik En el mundo Que haga el bien Y no peque nunca Todos cometemos errores Eso no significa Que el padre No va a ganar su hijo El nene hizo Agarró Hizo río Quemó la alfombra ¿Sí? Rompió Una fuente Que ya está La casa del papá Se va a alojar Cinco minutos Después de Ya está Sigue la vida adelante La persona A veces Tiene que entender eso Porque muchas veces Nos hacen creer Y el Israel Nos hace creer Que no tiene solución Nosotros no tenemos solución Estamos perdidos Estamos arruinados Para siempre Hasbe Shalom Cree así Muchas veces No que Acav Se aleja de nosotros Sino que nosotros Nos alejamos de él ¿Por qué? Por creer Sí, por creer Todos esos argumentos Había un hombre Hay un muchacho Bal Shubá Es un hombre Bal Shubá Este hombre ¿Sí? Se hizo Un marceo Hoy en día Es un conferencista Muy importante De Israel La persona que cumple Torá Mitzvot Todo Él es Hijo de uno De los jueces De la corte suprema De Israel Los padres No cumplían nada Él tampoco cumplía nada De Hazar Bishuá Él contó Cómo hizo Shubá Contó Dice que una vez Estaba La había traído La tzaba Y cuando terminó La tzaba Decidió viajar Decidió viajar A la India ¿Sí? En Israel Es muy normal Que los muchachos Que están en la tzaba Después les gusta viajar A la India Después van a Bariloche Los tenés acá en Bariloche Los encontrás a todos Pero también Es mucho Una visita a la India Entonces fueron a la India Parece que En la playa Una de las playas De la India Donde ellos Estaban paseando ¿Sí? Hay como muchos lugares Acá también Vos querés llevar Por ejemplo Querés tomar alcohol No te dejan tomar alcohol Solamente Si compras En el kiosco Del lugar La consumición Del lugar Si vos te traes Tu latita Máfi No te dejan ¿Sí? Quieres tomar alcohol Sí Pero tienes que comprar Del kiosquito Entonces claro Yehudi Andá de decir Al Yehudi Que pague De repente Una latita De cerveza Pagarla 20 dólares 30 dólares Cuando la compras En el supermercado La compras Por 2 dólares 3 dólares Entonces el Yehudi Como siempre ¿Sí? Va Si uno se puede pensar Ustedes piensen Que cumple Que no cumple Ustedes fíjense El Yehudi Cuando viaja No existe viajar Con pocas cosas Vos ves a la gente En la fila ¿No? En el aeropuerto Ves a la gente Con una mochilita Chiquitita así Y una botellita De agua de costado Y nosotros Venimos a estafar El canario Todo Traemos 200 valijas Escondemos los bolsos De mano Porque tenemos 3 bolsos de mano Vos te apareces Con uno solo Pero te puestas El otro atrás Guardando ¿Qué llevan Tantas cosas? Pero el Yehudi Tiene que llevar todo Va a la playa Si hace poquito En la playa En Miramar Se vendía Había arroz con Arroz con poroto Arroz con poroto En la playa Todo el Yehudi Todo lo que no te imaginás Entonces uno va Que lleva Lleva todas las cosas Este arroz Se llevó la latita Y bueno Se sentó ahí En la playa Puso la sombrisa No sé cuánto Ahora en la latita Se fue a tomar De repente Lo pescó El dueño Le empezó a gritar Lo empezó a insultar Empezó a decir de todo Este no sabía hablar Ni indio Ni nada Entonces le habló Ni brit Dijo No, esto empezó A gritarse Cuando de repente El indio Descubre Que este es el Yehudi Dijo ¿Cómo? ¿Usted es judío? Le dice Dijo Sí, yo soy judío A Nisquera judío Rastas Arito Tatuaje Nada que ver Disculpe, disculpe Perdónen Perdónen Yo no quería Faltar respeto Judío no Entonces empezó A tratar Más o menos Comunicándose De acá para allá Le dijo Mira yo quiero Que nos acompañes A nuestro pueblo Tengo un pueblito Una aldea Quiero que me acompañes Quiero que Mostrarte Quiero mostrar Lugares Hay cosas muy interesantes Para Que sí Que no Insistir Bueno Lo convenció Fueron Fueron juntos Y bueno Les mostró Lugares Increíbles De la India Cosas que Normalmente Hay muchos lugares Que son turísticos Pero hay lugares Que son hermosos Y no son turísticos Entonces a veces El que conoce Te los sabe Presentar Llevó algo increíble Y llegó A una aldea Y se hizo Toda una reunión Una conferencia Y le empezó A presentar a la gente Que este es un judío Que vino de Israel Y no sé cuánto Cuando escucharon Todos los indios Ni que era judío Todo el mundo se paró Le empezó a hacer reverencia Le pregunta al tipo ¿Qué tanto tenemos nosotros Que ustedes se vuelven locos? Dijo ¿Cómo? Ustedes son amas ni bajar Son el pueblo elegido Nosotros Tenemos Una Devoción Por el pueblo El pueblo elegido Es el pueblo elegido Por Dios Dijo Yo Hasta ese momento Nunca sentí orgullo Por haber sido yehudí Por el contrario A veces decía Qué macana viejo La verdad Hubiera sido más fácil No ser judío ¿Sí? Va por la calle La gente te maltrata Te gritan Esto Genocida Israel Acaya Te persiguen los árabes Te persiguen los nazis Te persiguen los neonazis Todo La verdad A veces Uno como Jesús dice Hubiese preferido Ser una persona común Ese fue el primer día Que entendí Que era Yehudí Es amas ni bajar Es el pueblo elegido Ese fue el primer día Me hizo ruido en la cabeza Cómo podía ser Una cosa así Y empecé Dije No puede ser que el judaísmo Sea solamente Tener un brit milá Y ser perseguido en la calle Entonces cuando volví a Israel Fui a aprender Quise conocer un poco El judaísmo Entender lo que significa El judaísmo Etc Y de ahí en adelante ¿Sí? Mi vida tomó un vuelco Totalmente diferente Y así era Hombre Hazar Bichuva Hoy en día Es una persona que respeta Cumple mitzvot Y etcétera ¿Sí? Nosotros tenemos Una vida que tiene propósito Que tiene contenido Eso es algo muy importante El judaísmo no es solamente una religión ¿Qué quiere decir una religión? Normalmente en todas las religiones existe La vida personal Y la religión ¿Qué quiere decir? Una persona por ejemplo Vamos a contar Alguna religión normal ¿No? Un católico Entonces en qué consiste Ellos hacen su vida Y los domingos van a misa ¿Sí? O a la noche van a misa Y tienen como una conversación Después la vida vuelve a ser ¿Qué se come? ¿Qué no se come? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Eso es lo que vos quieras Alguien vos sos libre Cumplís solamente con ciertas condiciones Y sos una persona normal El judaísmo es una forma de vivir Es totalmente diferente Es otra cosa Es un regalo que nos dio Borja Holam Para que la persona tenga una vida con propósito Con sentido Que la persona realmente ¿Sí? Pueda recorrer el mundo Con un ideal A veces la persona Nos pasó el otro día Porque una persona de acá Que ni se había fallecido Etcétera Y fuimos con mi esposa Fuimos a saludar a la casa Y estaba el niftar Estaba ahí en el piso En el piso Porque se lo ponen en el piso Etcétera Cubierto ¿No? Por supuesto Y cuando salimos con mi señora Me dice Me dice ¿Qué es la vida? Así es la vida La vida Y de repente llegó Después de venir a una ambulancia A llevarlo Y dice Bueno, lo tenemos que llevar Bueno, sí, ¿qué? Y yo le dije No, lo tenemos que llevar Dentro de una bolsa Eso fue A más Me generó mucho impacto Ver como una persona Que convivió con nosotros Vivimos momentos juntos Y todos terminan Dentro de una bolsa Y se lo llevan En una ambulancia Quise colar a la dama Así es la vida Entonces, ¿qué? ¿Y de qué se trata? Y se trata de aprovecharla Porque ahora estamos Estamos, estamos vivos Y barujas en Gozamos De buena salud Yo hablo con gente Le digo Escuchame, ¿por qué no me insale? No, cuando esté un poco mejor Gente mayor 70 años, 80 años Cuando esté mejor voy a venir No hay mejor Si tengo 80 años No hay cuando esté mejor Es ahora Después va a estar un poco peor Seguramente O sea, ojalá Que siempre te sienta bien Pero si tenés 80 Y te cuesta Y a los 75 te cuesta más A los 80 te va a costar menos No que tu día vas a venir Como un pibe de 18 años Y te tengo la fuerza Es ahora Es ahora nunca La vida es así La vida es Tener la oportunidad Hacelo ¿Sí? A veces la persona dice No, ¿sabes qué? Cuando yo me muera Mis hijos van a ser katish No esperes que te hagan katish Las misbots Que quieras hacerlas Hacelas vos Vos en lugar que donas Un sefer Torah En un ishma tuyo Vos tenés tu sefer Torah Tu propio sefer Torah No hace falta que te lo dones Vos mismo hacelo Tenés la plata Hacelo Vos querés estudiar Torah En lugar que estudie Mishnayot En el un ishma tuyo Estudiamos Mishnayot Siempre va a ser mejor Que uno lo haga Para que otro Se lo tenga que hacer a él Entonces la persona Está en vida Nosotros hoy en día Nos corre sangre Por las venas Baruch Hashem Nuestro corazón late Aprovechá ahora A hacer todo aquello Que realmente Te interesa Yo digo así El día que te mueras Yo muchas veces lo propuse El día que te mueras ¿Vos querés que digas Que eres buen marido? Bueno tratá de ser buen marido ¿Vos querés que digas Que era buen padre? Bueno que era buen padre ¿Qué vas a decir? Te vas a morir Y vas a decir ¿Sabés que jugaba bien Al pádel la verdad? ¿Qué buen jugador de paga Del que era? El billar era el mejor En el billar Eso realmente Por eso es importante El mejor jugando A las cartas El dominó No le ganaba a nadie Está bien Uno juega Porque se entretiene Pero obvio Que cuando uno Se va a morir No le interesa Que hablen de esto Se va a interesar Que hablen cosas buenas De uno Aquello que vos querés Eso es lo que vos Tratás de desarrollar Ponete metas Ponete objetivos Pero Barbo Hayem Sabés que venís De una nación Que tiene propósito Tenemos un objetivo Tenemos una meta No vivimos Para vivir ¿Sí? No, no es para eso Venimos con una misión El que logra Cumplir con esa misión Entonces se va a ir Con un nejes Se va a ir con bienes Que se van a llevar con él A un lugar Donde La plata no se la lleva A veces la persona Hace plata Y no se lleva La plata con uno No se lleva Ni la plata Ni los bienes No se lleva Lo único que Uno se lleva del mundo Son Las buenas acciones Eso te vas a llevar ¿Sí? Eso porque eso es espiritual Lo que es espiritual Va para arriba Lo que es material La materia queda acá ¿Sí? Todo lo que es materia Cae ¿Sí? Por eso cuando Muchas veces lo dije Cuando fallece El cuerpo Una persona muere ¿Qué pasa? Apenas se muere Se cae del piso ¿Sí? Y la neyama ¿Qué hace? La neyama se eleva ¿Por qué? Porque el cuerpo Es materia Entonces la materia Vuelve a su origen ¿Cuál es el origen De la materia? La tierra Entonces inmediatamente Cae Va a buscar su origen Que es la tierra El alma Viene desde el cielo Viene donde está Por ahora Inmediatamente Cuando se desprende Uno del otro ¿Sí? Uno sube Y el otro baja Cuando están juntos ¿Sí? Eso es lo que existe Que una persona está de pie Nosotros estamos de pie ¿Por qué? Porque conviven Y hay un equilibrio Entre cuerpo y alma En el momento Que se separa El cuerpo va a caer Inmediatamente Y el alma va a subir Lo que es espiritual Sube Lo que es material Baja ¿Sí? Entonces cada uno Se tiene que poner en la cabeza Es decir ¿Qué quiero yo de mí? Se me pasan los años de vida ¿Sí? Y no siempre vamos a ser Los muchachos fuertes Los muchachos que tenemos Coaj ¿Sí? Con el tiempo Las canas se empiezan a venir El pelo se empieza a caer ¿Sí? Y uno con el tiempo Ya No era el nenito De 20 años Que era Los años van pasando ¿Sí? Y uno de repente Empieza a ver las cosas Ya ¿Sí? Lo dice que en la vida Se representan En tres botellas ¿Sí? Hay una botella Que es una mamadera Es una botella de cerveza Y después viene El coso del suero Nosotros ya estamos en el medio ¿Sí? O sea, estamos más lejos De la mamadera Y más cerca de la bolsita Esa tallera Que nunca le da falta Por lo menos Nos mande briud Que nos mande fuerza Pero que aprovechemos la vida Hay que aprovecharla Para hacer cosas Que sean altruistas Cosas que tengan sentido Que tengan un propósito Después hay tiempo libre Que uno lo puede disfrutar Lo puede pasar bien El que tiene esto Tiene una meta Es mucho más posible Que pueda llegar A alcanzarla Que pueda llegar A lograr Baruja